Tesoro, sople, sople, es precioso igual que vos mi amor, sople el pájaro loco, se mató peinando el chico, eh ¿Quién te peinó? ¿Jordano? ¡Qué luz, che! Dale tesoro, dale amor, sople, uy se te cayeron los dientes, que ventanales tenés Dale abuela, si se me caen los dientes potizos no los delanto Mirá la anciana, no sabe soplar Dale abuela, la otra abuela, es tu hermana de volver